Hola, mi nombre es María Daniela Moreno Marín, soy la señorita Caltas y estoy muy feliz de estar acá en Calarca. Estoy muy contenta de representar mi hermoso departamento. El Reino del Café es muy importante porque nosotras somos embajadoras de la mujer cafetera. Nosotras representamos a esa mujer guerrera que se levanta cada día por sus hijos, por sus sueños. Por eso es realmente importante el Reino del Café. Bueno, un feliz cumpleaños para la Villa del Cacique Calarca. Estoy muy feliz de estar acá y pues seguir disfrutando estas hermosas ferias.